¡Vaya a configuraciones, propiedades, archivos del programa y dele clic al sistema operativo! ¡Déle clic a su madre! Ahora digite la clave. ¡No dije clave, dije dele clic a su madre! Ahora cierre las ventanas. ¿Cuáles ventanas? ¡Aquí no hay ventanas! Bueno, pero cálmese, señora. Entonces cierre las pestañas. ¿Las pestañas? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Papico! ¡Ay, pues madre me asustó! ¿Asustó a mí? ¿Usted qué está haciendo, mamita linda? Tratando de enviarle un archivo a mi sobrino. ¿Y con los ojos cerrados? Sí, porque esta cosa me dijo que cerrara las pestañas y yo le hice caso. Ven, Patisita, yo le colaboro aquí, un momentico. ¡Ya! ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya qué? Ya le envié el archivo a su sobrino. Definitivamente las comunicaciones eran mejor en mi época. Qué pena, Patricita. ¿Y de qué época estamos hablando más o menos para ubicarme? ¿De esa? A ver. Ay, no, pues tan imbécil. Sí, yo era de copete arch. Es que aquí donde me ven, yo todavía soy modelo. Pero modelo 65, Gerardo. ¿Modelo qué? No, no, que parece de 25, Patricita, parece de 25. Ah, bueno, filas. Ustedes tienen que entender Que yo era de otra generación De la generación del telegrama ¿Del telegrama? ¿Ves esa aplicación? ¿Me suenas a dónde la descargaste? ¿En Apple Store o en Google? Tan ignorante Mire, ¿y sabe cómo era? Uno, por ejemplo, escribía Llegué bien Punto Comí Bien Punto Saludos Punto O sea que ustedes no podían usar emoticones Ni nada de eso Sí, nosotros hacíamos los emoticones Por ejemplo, en la misma carta Dibujábamos un corazón ¡Ay, qué ternura! Un arco iris ¡Ay, qué ternurita! Una berenjena ¿Qué? Patricita O sea que su merced era picaroncita, bendito Dios Claro Yo era recochera ¿Quién dijo que no? Claro Menos mal no existía el Tinder en esa época Porque si no, ¿cómo sería el Tinder de su época? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué chinder? ¿Qué chinder? Tinder es una aplicación que sirve para conocer gente Entonces si a usted, por ejemplo, a alguien le parece guapo Usted lo puede ver en Tinder Y además lo puede ir revisando en otras ventanas A través de sus textiles ¿Ventanas? ¿Ustedes ven ventanas en este estudio? Yo no veo ninguna ventana Hagamos una cosa Venga, yo le gasto un cafecito Y más bien vamos conociendo gente ¿Qué tal que usted se consiga un gamer? Ay, no Si me van a presentar un hombre que sea bien varón Y es que gamer, gamer, gamer No Tampoco Patricita, camine, venga Yo le gasto el cafecito De pronto se consigue un piloto ¿Quién quita? Ah, piloto ¡Ah! 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 ¡Ah!